Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso de AngularJS que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces como te dije en la introducción, este es el primer video de una serie que vamos a ver bastante completa asumo que será así, de un curso de AngularJS como sabes es el framework, uno de los frameworks desarrollados bajo Javascript que es muy popular por ser su creador, precisamente la empresa Google en este curso vamos a ver una introducción práctica y concisa de lo que es el AngularJS vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas porque si bien es cierto tiene muchas ventajas también cuando nos ponemos a comparar con nuestras necesidades específicas vemos que por ejemplo un framework como Bootstrap puede servirnos más que Angular aunque Angular es un framework bastante versátil que puede coexistir incluso con otros frameworks tipo GQuery ok, Javascript mismo y el propio Bootstrap todo esto lo vamos a ver en el transcurrir de este curso también vamos a ver los diversos factores en la evolución del desarrollo con AngularJS para mí es más sencillo como ya sabes en internet está la versión 2.0 una versión más reciente que hizo algunos cambios pero yo voy a basar este curso en la versión 1.5 y esto es porque luego al final del curso vamos a ver qué es lo que ha cambiado con respecto a las versiones previas porque si en realidad los cambios fueron bastante sobresalientes tenemos que ver para la persona que no conoce el AngularJS qué fue en lo que en realidad cambió entonces para mí es más conveniente en tu aprendizaje Cibernauta que sepas cómo estaba el framework antes de la versión 2.0 y cómo quedó después de la versión 2.0 entonces ya te adaptarás de una mejor manera acá vamos a utilizar varias herramientas Cibernauta unas son opcionales otras no por ejemplo las que son obligatorias para usar veamos obviamente necesitamos la versión 1.5 que fue la más reciente de AngularJS eso sí lo vamos a necesitar eso sí es obligatorio también vamos a necesitar un editor de texto yo voy a utilizar el Brackets que es un editor de código hecho por Adobe que es bastante sencillo de manipular ok porque simplemente con el Angular y el editor es más que suficiente para seguir el curso pero optativo es el que utilices una versión de Xchamp Xchamp por lo general lo tengo instalado para manejar los cursos de programación con PHP y MySQL ya que tiene el servidor Apache en este caso cambia a MariaDB y no es MySQL PHP y Perl en cuanto a las versiones más recientes pero la versión que te he suministrado en los últimos cursos que hemos hecho tiene la versión de MySQL te preguntarás entonces que es MariaDB MariaDB es un descendiente binario en reemplazo de MySQL pero aquí tiene incompatibilidades ya que MariaDB tiende como a a querer superar lo que es MySQL entonces en la misma página de mariadb.com puedes darte cuenta cuáles son las incompatibilidades entre la versión 5.1 y 5.1 de MariaDB y MySQL la 5.2 la 5.3 en MariaDB en MySQL 5.1 y en MariaDB 5.2 y por acá ves otras series de incompatibilidades entre el mismo MariaDB 5.5 y 5.3 entonces para no entrar en tanto detalle con esto de las incompatibilidades y eso te dice llegar una versión estable de LXAMP o te voy a hacer llegar una versión estable de LXAMP con el MySQL que ya lo conoces desde bastante tiempo si eres programador con experiencia como te dije LXAMP es optativo LXAMP provoca conflictos con el Skype en el módulo cuando arranca el Apache de hecho aquí en el config puedes ver httpd.conf nos vamos aquí a la parte del listen mira aquí en el listen tú puedes colocar cualquier puerto en el caso mío yo coloqué el puerto 81 quiere decir que cuando yo coloque acá localhost a ver localhost mire si yo coloco localhost phpMyAdmin él me va a mandar a esta dirección pero si yo coloco localhost y lo tengo configurado en el puerto 81 y le digo phpMyAdmin él va a reconocer al phpMyAdmin que tengo instalado con el XAMP ok como bien sabes este phpMyAdmin es el administrador web de bases de datos MySQL entonces aquí para que puede ejecutarse como localhost tuve de cambiar el puerto a 81 de repente tú no vas a tener ningún inconveniente y si lo instalas directamente vas a poder arrancar con localhost slash phpMyAdmin como te puedes dar cuenta este es el localhost 127.001 pero el 81 es el puerto para que no provoque conflictos entonces esto lo tengo así configurado en esta partición para los cursos que estamos siguiendo de php y MySQL pero para nuestro curso de Angular que es lo que nos interesa en estos momentos no va a ser necesario sino el editor y el framework de Angular ok entonces vamos a ver aquí en esta introducción algunas características por ejemplo en mi forma de trabajo mi metodología que voy a seguir en este curso tú lo puedes seguir crearte esta carpeta la puedes crear si quiera en el disco local C ok AngularJS pero si te voy a pedir que bueno te crees una carpetica de AngularJS aquí dentro de AngularJS yo me bajé el brackets es un archivo de unos como puedes ver aquí es un archivo que es bastante pequeño y se instala simplemente con un siguiente 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 finalizar ok entonces dentro de xchamp la carpeta htdocs coloque AngularJS para seguir el curso tú puedes colocar esto en AngularJS en el disco local C te vas a crear una carpeta que se va a llamar JS y luego dentro de JS te creas otra que se llame AngularJS y aquí vas a bajarte la versión mínima del AngularJS veamos que significa esto la versión mínima cuando nos venimos aquí a la página de descarga del AngularJS le vamos a dar clic acá en Download AngularJS 1 y el te dice Branch que es la marca 1.5 que es el estable puede bajarlo en zip en no comprimido y en minified que fue donde lo descargamos el minified el no comprimido tiene mucha documentación el minified tienes dos formas de utilizarlo haciendo referencia al Angular desde el editor ok en este caso aquí ya instale el brackets y tu vas a hacer lo siguiente archivo abrir carpeta y luego vas a navegar hacia donde quieres seleccionar tu carpeta si es el disco C por ejemplo si es en xchamp htdocs le dice seleccionar carpeta y acá lo tiene y dentro está js dentro de js está angularjs y dentro de angularjs está angular.min.js entonces allí lo tengo para hacer referencia a el angularjs si lo tengo en mi proyecto para subirlo completo a la web incluyendo la versión de angularjs y el archivito mismo con la estructura de directorios que ya ves aquí o que puedes formatear de acuerdo a tus necesidades o también puedes hacer referencia a el cdn esta dirección que ves aquí entonces dentro de script dentro de unas etiquetas script bajo title en un documento html puedes hacer referencia a esta dirección que ves aquí cdn y entonces él va a ejecutar el angular min.js versión 1.5.3 entonces tiene esas dos opciones o lo utilizas por cdn o hace referencia a tu archivo que ya has descargado por eso es que te da la opción del cdn y la opción de descargar ok entonces yo te voy a suministrar la versión 1.5 que es con la que vamos a trabajar el archivito js si que si lo abres vamos a abrirlo aquí con brackets te vas a dar cuenta que aquí no hay comentarios no hay nada es la versión mínima con la que funciona angular son 312 líneas de código pero bueno aquí se puede ver en la parte de arriba un comentario sobre la librería en cuestión ok entonces cerramos este programa este archivo y bueno ya ves el contenido de lo que tiene angular.min.js la especificación mínima de angular ya luego más adelante vamos a bajar otras especificaciones del angular como el angular UI vamos a ver si podemos trabajar de una vez con el node.js dentro de este mismo curso y bueno ya nuestro segundo video tratará sobre trabajar en el editor brackets y crear nuestra primera página web haciendo referencia a angular.js te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el video número 2 de esta serie hasta entonces gracias Gracias por ver el video.